Desilusionaron Me pareció una mediana presentación ¿De qué estamos hablando cuando vuelve a suceder el mismo error? Estás poniendo en juego tu lugar en el programa La esperanza continúa El cuarto salvado gracias al público, el famoso Kenneth Rice Guerra de los sueños, hoy a las 10 de la noche por Gama